El título que me dieron, para empezar, es extraordinariamente ambicioso para 15 minutos, que es el origen y desarrollo del sistema internacional de vigilancia. Como tengo la fortuna de que ya Forian Maricel habló previamente, creo que puedo, y también la representante de Relaciones Exteriores lo hizo, puedo evitar, creo que, una parte importante de esto. Y pues más que darle mis recuerdos personales, que son muchos, en aquella época fue un reto extraordinario, tal vez el mayor reto que he tenido en mi vida, de heredar tres pisos vacíos y buscar gente y hacer los desarrollos de la instrumentación. Yo quisiera verlo, sobre todo que hay muchos estudiantes desde un punto de vista científico, es decir, qué es este asunto de la discriminación. Desde el punto de vista científico, cuál es el problema que estamos atacando y cuáles son las respuestas que queremos dar y por qué usamos estas herramientas. La historia comienza el 16 de julio del 45. Esta es una imagen tomada 25 milisegundos después de la detonación de Trinity, la primera prueba nuclear exitosa que se hizo en el desierto de White Sands, en los Estados Unidos. Esta es la bola de fuego que se inicia, que después se convierte, pues en esta bien conocida forma de hongo que tiene la explosión. Ahora, a ustedes yo les pediría, sobre todo a los estudiantes, que piensen, es decir, qué tipo de fenómenos esperaría yo el poder observar para detectar si ha habido o no una explosión nuclear. Y, además de esto es muy importante, cómo puedo distinguir de una explosión nuclear como esta, bueno, esta fue atmosférica, por muchos años ya no hubo de este tipo, pero cómo puedo yo distinguirla de un sismo. Como ya se dijo, las explosiones atmosféricas en el Tratado Parcial, en 1963, fueron proscritas, al menos por China, la Unión Soviética entonces y los Estados Unidos. China siguió haciendo explosiones atmosféricas por un tiempo y lo mismo Francia. Pero, básicamente, ese es el final, digamos, de las explosiones atmosféricas y las explosiones subacuáticas que también hizo Francia en el Pacífico. Y la mayor parte de las pruebas nucleares que se hicieron posteriormente, a partir de, digamos, 1968 o por allí, fueron pruebas subterráneas. Entonces, ¿qué es lo que puedo? Yo les pediría, si pensamos un poco, ¿qué es lo que podría yo ver, digamos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista geofísico, para poder hacer esto? Los problemas son dos, como les dije. Lo primero es saber si fue una explosión nuclear, y a esto le llamamos discriminación. ¿Cómo puedo decir fue una explosión y no un sismo? Particularmente porque casi todos los sitios de prueba, por ejemplo, el de los Estados Unidos está en Nevada, en China que está en Lop-Nor, o estaba en Lop-Nor, en la parte más occidental de China, Rusia probaba, y lo hizo por muchos años en Kazajstán, están en sitios de gran actividad sísmica. Y no por casualidad, porque en los años 60 y 70 querían enmascarar sus pruebas nucleares, porque no querían, en negra y refería, que los demás supieran que estaban haciendo pruebas nucleares, pero tampoco querían que supieran el tamaño de las pruebas nucleares. Entonces, el primer problema es la discriminación, y el segundo problema es el tamaño. O sea, ¿qué tan grande es una prueba nuclear, expresada como normalmente se hace en el equivalente en kilotones de dinamita? Esta historia ya la conocen, pero esta última parte, la que les hablaba yo, de el poder determinar, lo que en inglés se llama el yield, o sea, el tamaño de la explosión, tuvo una gran, gran importancia a partir de la firma del tratado parcial que firmaron también la Unión Soviética de Gran Bretaña y los Estados Unidos, que no permitía, o el threshold, como le llaman el umbral, mayor de 150 kilotones. Entonces, ahí era fundamental saber si rebasaba o no los 150 kilotones, que ustedes pueden decir, eso es irrelevante desde el punto de vista de la proliferación nuclear, pero era importante, y muy, muy importante en el momento, porque era el inicio de un proceso de establecer un sistema de detección. Y hubo grandes, grandes discusiones que el gobierno de Reagan acusó a los Estados Unidos de haber violado este tratado haciendo explosiones de mayor magnitud de 150 y les voy a explicar por qué. Ahora, el problema sismológico, permítanme empezar por él, pues es muy sencillo. Si ustedes ven, en la parte de arriba hay dos pruebas nucleares chinas, de las últimas pruebas que se hicieron en Lopnor, antes de que China firmara el tratado, y la parte de abajo es un sismo en Mongolia, todos ellos aproximadamente de la misma magnitud, más o menos. Este sismo es de 6.3, la explosión tiene una magnitud equivalente de 6.6, y este sismo chino, también en el occidente de China, cerca del sitio de prueba, tiene una magnitud de 5.8. ¿Qué alcanzan a ver? Que las trazas sísmicas, para los que no lo conocen, lo que estamos viendo, el tiempo corre en esta dirección, y lo que ustedes ven, estas oscilaciones, son el desplazamiento del terreno. Diferentes tipos de ondas que somos capaces de registrar. Todas ellas están puestas al mismo tiempo. El impulso al inicio, esto que nosotros le llamamos la onda P, que es la onda primaria, la que primero llega. Vean ustedes que en una explosión nuclear, como gran parte de la energía se libera en un momento, llega con una gran amplitud al principio, a diferencia de lo que vemos en un sismo. En un sismo, generalmente, depende también, pero generalmente la P es relativamente chica, y después hay una ausencia de ondas superficiales, como estas que vemos aquí. O sea que la firma que dejan en un sismograma, es muy diferente. En el caso de una explosión nuclear, a el caso de un sismo natural. Este, por ejemplo, es otra comparación. Esta es una comparación entre la primera prueba, o la que se piensa es la primera prueba nuclear coreana, de Corea del Norte, que son estas tres trazas, es la traza vertical, la traza norte-sur, y la traza este-oeste. O sea, estamos midiendo el desplazamiento del terreno, en función del tiempo, en las tres direcciones cartesianas de movimiento. Y aquí abajo tienen un sismo, un sismo cercano a la zona de donde se hizo esta primera prueba. Y también ven una diferencia muy importante, pero una diferencia que no es tan clara como en la anterior. En la anterior era verdaderamente, ustedes mismos me lo dijeron, la primera llegada es muy diferente. Vean ustedes aquí que se empieza a borrar. O sea, sí la P es muy emergente, y aquí la P es muy grande, pero el resto de las trazas es muy parecido. Es decir, cuando tenemos grandes explosiones, equivalentes a sismos de magnitud 5.8, 5.5, hasta 6.5, las diferencias son brutales, y a simple ojo podríamos decir que es una explosión y no un sismo. El problema se reduce, o el problema se complica enormemente cuando estamos hablando de explosiones relativamente pequeñas, pero que todavía tienen una importancia militar. Por ejemplo, explosiones de 100 kilotones, 200 kilotones, que es más o menos el tamaño de las explosiones indias y pakistanas, las de Corea parecen ser un poco más pequeñas. Ahí, esta diferencia enorme que yo les he marcado, empieza a desvanecerse, no es tan clara. Y ese ha sido uno de los grandes trabajos que se han hecho a lo largo de los años, el tener diferentes criterios de discriminación. Es decir, la discriminación es definir si es una cosa o es otra. Pero paradójicamente, yo quería enfatizar esto, este esfuerzo que se inicia, como les digo, prácticamente desde la primera prueba nuclear, el deseo de eliminar las pruebas nucleares de la faz de la Tierra, conlleva un enorme esfuerzo científico para buscar herramientas de discriminación. Es poco conocido, pero en 1963, que se firma el tratado que prohíbe, como ya se ha dicho repetidamente, las explosiones nucleares en la atmósfera y subacuáticas, Gran Bretaña y los Estados Unidos se dan a la tarea de instalar al abuelo, digamos, o el padre del IMS, de este sistema de vigilancia que dirige Forian, que se llamó, y algunos de ustedes lo recordarán bien, el WWSSN. Ese fue un esfuerzo que nace en Ginebra. En Ginebra, Gran Bretaña y Estados Unidos se acuerdan que harán este sistema homogenizado, WWSSN quiere decir red sismográfica internacional estandarizada. Es decir, son instrumentos todos del mismo tipo, calibrados todos de la misma manera e instalados por todo el mundo. La idea era instalar cerca de 160, se instalaron de 120. Pero debo decirles muchos de ustedes que los veo los viernes manejar el Wave Tablet y todo esto, que esta era para ustedes tremendamente arcaica, se grababa en papel fotográfico en donde el desplazamiento del sensor era amplificado por un galvanómetro que grababa un haz de luz y se grababa en grandes papeles de este tamaño y se mandaba un centro y ahí se tenía que digitalizar la señal en una mesa de digitalizar. Pero los grandes descubrimientos de la sismología de los últimos 40 años se hicieron con brase al WWSSN. La tectónica de placas, la confirmación de la tectónica de placas como tal, la estructura del interior de la Tierra, la composición de la estructura fina en el interior de la Tierra, mucho de esto que hoy día lo damos por un hecho, se dio gracias a esta red sismológica. Yo tengo la esperanza que eventualmente el IMS también se convierte en esta extraordinaria herramienta que dé los nuevos paradigmas de la ciencia. Y muchos estudiantes de posgrado, incluyéndome a mí, fuimos becados como ayudantes investigador para trabajar en temas relacionados a la discriminación. Que iban desde la discriminación realmente sentido estricto de la palabra hasta cosas como las que me tocó a mí trabajar de inversión de tensor de momento y trabajar en ondas superficiales. que parecían que no tenían nada que ver pero que todo estaba destinado justamente a este propósito y que coronó con la firma del tratado en 1996. El segundo problema es el de la magnitud. No la magnitud del sismo, sí, la magnitud del sismo equivalente pero el tamaño de la prueba nuclear. O sea, ya podemos decir que es una u otra. Yo les enseñé una herramienta que es la forma de onda pero en realidad es muchísimo más sofisticado que esto. Pero el otro problema permanece ya que definí que es una explosión nuclear ¿cómo determino? Si fueron 100 kilotones 40 kilotones 200 kilotones o 9000 kilotones como las grandes pruebas que se hicieron a finales de los 70's. Estas son las gráficas digamos casi casi legendarias ¿no? de magnitud mb que es la magnitud medida en las ondas de volumen en la P y la S particularmente la P y la magnitud de ondas superficiales. Y como ven hay dos familias muy claramente distribuidas hay dos familias muy claramente distribuidas estos con los puntos sólidos son las explosiones y estos son los sismos y como vimos en la figura de una manera muy empírica pues lo que pasa es que para una explosión nuclear que tiene una magnitud de 5 para una explosión que tiene una magnitud de 5 la magnitud equivalente de las ondas superficiales que como vimos son mucho más pequeñas es de apenas 3.5 mientras que para esa magnitud de 5 cuando se trata de un sismo pues la magnitud equivalente en MS como sabemos es muy cercana a la magnitud de MV entre 4.5 4.8 esta es digamos la identificación de magnitudes y se hicieron no exagero en decir decenas de tesis y hay decenas de trabajos publicados que usan estas relaciones de magnitud para definir a su vez relaciones entre la magnitud y el tamaño de las explosiones nucleares y les platicaba yo que a finales de los 80 a mediados de los 80 el gobierno de Reagan acusó a la Unión Soviética entonces realmente por motivos políticos más que otra cosa de estar violando el tratado que limitaba las explosiones a ser menores a 150 kilotones y la realidad es que el laboratorio que estaba encargado de esto AFTAC que tú conoces bien estaba usando las curvas de atenuación incorrectas ellos estaban usando para Kazajstán que está en una parte caratónica estable de Asia las mismas curvas de atenuación que ellos habían ya establecido muy claramente para el sitio de prueba de Nevada entonces obviamente le salían las explosiones mucho más grandes de lo que eran pero dejando la sismología atrás y caminando un poco si ustedes recuerdan de nuevo esta imagen de Trinity ¿qué otros fenómenos piensan ustedes que podríamos observar? cuando la gente se empezó a preguntar a principios de los 90 ¿qué tipo de sistema de vigilancia tenemos? que si no me equivoco surgió esto que ya han visto que es una combinación de instrumentos de tipo de registro sísmico de registro acústico y de partículas y de partículas y gases radioactivos y es justamente eso en cierta forma respondí la pregunta hay ciertamente una firma sísmica particularmente para pruebas subterráneas pero también para pruebas subterráneas inclusive pero sobre todo para pruebas en la atmósfera hay una firma acústica es decir se generan ondas acústicas en la atmósfera que son ondas de periodo relativamente largo de longitud de onda muy muy larga porque si el periodo es largo por la velocidad del sonido la longitud de onda es muy larga y viajan a distancias enormes en la superficie de la tierra a pesar de que la perturbación sea pequeña entonces se dio a la tarea de construir ese tipo de instrumentos pero en aquella época en el 97 cuando a varios de esos nos tocó llegar nos dijeron esta es su tarea y por cierto empiecen a instalar primero en Egipto después en Turmenistán después en como se llama en Pakistán y nos dieron la lista de muchas de ellas no están instaladas y pues Forian lo siento pero tal vez será como el bolero que pasarán más de mil años y quién sabe si las vas a poder instalar pero tuvimos que empezar a pensar en aquella época cómo diseñamos lo sísmico lo teníamos muy claro y no hubo que hacer mucho desarrollo el trabajo fue más que nada en desarrollar un protocolo de datos los estados parte exigieron que hubiera una especie no codificación sino una firma digital como la que ustedes por ejemplo cuando van y usan su tarjeta o cuando usan su token desde su casa es exactamente el mismo principio de una autenticación que son digamos al principio son dos números primos que están asociados y tuvimos que desarrollar eso pero la parte sísmica estaba bien conocida son sismómetros de banda ancha con registradores de 24 bits o sea todo lo que había que cualquier laboratorio de sismología tenía en acústica no era tanto el caso porque no había expertos en infrasonido los expertos que había pues la verdad la mayor parte habían muerto porque todos ellos trabajaron en la época previa a las explosiones o en la época en que se daban las explosiones atmosféricas y muchos de ellos ya habían fallecido entonces tuvimos realmente ahí que empezar de cero y tuvimos que empezar a experimentar con diferentes tipos de instrumentos y diferentes tipos de filtros aquí lo que ven ustedes es una estación de infrasonido que son estas ondas que se propagan en la atmósfera esta fue no de las primeras pero una de las iniciales en Groenlandia y lo que ven ustedes aquí aquí está el barómetro es un microbarómetro que mide variaciones de presión pero como la presión del aire varía tanto en un sitio a otro y tenemos tanto ruido por viento por muchas razones lo que se diseñó fueron estos filtros que tardamos mucho tiempo en identificar la forma y el tamaño que deberían tener estos filtros todos ellos son entradas de aire que suman la contribución y todas ellas a su vez se suman antes de llegar al instrumento si lo ven de otra manera los que tienen una mente un poco más matemática en realidad lo que es esto es un filtro pasabajas en longitud de onda estamos eliminando toda la longitud de onda corta que simplemente que es aleatoria y al sumarse se elimina una con otra y este es un filtro pasabajas en longitud de onda y tenemos justamente estas largas ondas que estamos buscando en la atmósfera que además debo decir como he tratado de enfatizar la parte científica han probado ser un extraordinario descubrimiento hay un grupo muy activo utilizando estos instrumentos que no existían antes de 1998 o 99 y que hacen todo tipo de estudios ha habido inclusive ejemplos de fallas activas en Alaska por ejemplo en donde hay un desplazamiento superficial y este desplazamiento actúa como un émbolo y se puede registrar este émbolo esta variación en la presión en la atmósfera en algunos de estos sensores el segundo reto fue las estaciones hidroacústicas que ya les habló Foria las estaciones hidroacústicas del punto de vista militar eran muy conocidas porque todos los países particularmente la Unión Soviética y los Estados Unidos después Rusia tenían todo un sistema de hidrófonos submarinos para detectar de hidrófonos submarinos para detectar submarinos nucleares y donde estaban deambulando uno quería saber donde estaba el otro pero casi toda esta tecnología era militar entonces ahí no fue tanto hacer el desarrollo tecnológico sino adecuar esta bien conocida tecnología militar con los contratistas que de hecho trabajaban sobre todo para la Marina Americana y adaptar la tecnología a este tipo de necesidad que ya describió Forian estoy seguro de estos hidrófonos colocados en el canal SOFAR que es este canal en donde se propagan por diferencias de presión y temperatura las ondas en el océano y además instalarlos en sitios como este pero es una de las últimas que yo di con gran optimismo dije el futuro el trabajo de remediación de este sitio lo haremos en 2002 y la instalación completa en 2003 y 10 años después esta estación no está instalada y no está instalada porque tiene una complejidad técnica y es extraordinariamente cara porque probablemente está en los mares más difíciles de todo el mundo que es lo que le llaman los terribles 40 y 50 en el océano en el océano índico yo no fui esta si nunca me tocó ir pero la gente que iba en estos barcos de más de 200 metros de longitud el otro reto tal vez desde el punto de vista técnico el reto más grande que teníamos no eran las estaciones propiamente llamadas de radionúclidos que atrapan en un filtro como seguramente ya se explicó estas partículas radioactivas que después con un estudio espectrométrico nos permite saber qué tipo de partículas son y hay algunas que sólo se producen durante la fisión nuclear y que nos indican que hubo realmente una explosión nuclear y que no fue una explosión química esto es lo que lo que en inglés mucho se le llama el olor a pólvora el smoking gun si hay indicios de que hay una explosión y además se comprueba que hubo emisiones radioactivas de ciertas partículas que sólo que no existen naturalmente en la naturaleza sino que sólo existen cuando hay fisión atómica se comprueba que hubo una explosión nuclear pero además de eso teníamos la responsabilidad en 40 de los 80 sitios en donde hay una estación de partículas radioactivas instalar una estación que detectara los gases nobles y ustedes saben bien los gases nobles como los nobles no se mezclan con nadie simplemente no se mezclan con la raza de carbono con nadie y hay unos ciertos gases nobles unos isótopos de xenón y algunos otros que sólo se producen cuando hay una fusión nuclear pero el reto fundamental que teníamos es que no había no había nadie que fabricara instrumentos de este tipo pero no había nadie que los fabricara nosotros empezamos a preguntar y los equipos que había eran equipos de laboratorio había grandes laboratorios que sí en los centros de energía nuclear particularmente las comisiones reguladoras en Canadá en Alemania había algo y empezamos a explorar la forma en que podríamos desarrollar un prototipo y esta para mí fue una de las grandes lecciones de la diplomacia en aquella época yo como nunca he sido diplomático en todo sentido de la palabra para mí fue una lección porque había un grupo de países que se oponían ferozmente a que iniciáramos el trabajo en gases nobles que trabajáramos en partículas no había problema pero no en gases nobles particularmente China e Irán y otro grupo de países un poco en forma más velada unos por razones políticas y otros por razones económicas y la gran lección en diplomacia que yo aprendí es que propusimos dijimos vamos a proponer que es un experimento que vamos a hacer un experimento y vamos a empezar a colocar algunas estaciones prototípicas y a ver cómo funciona entonces yo no estaba diciendo estrictamente la verdad todos sabían que yo no estaba diciendo estrictamente la verdad pero todos hicimos como que estábamos diciendo la verdad y me permitieron continuar que creo que es una de las bases fundamentales de la diplomacia multilateral y así iniciamos este ejercicio en un laboratorio cerca de Münster en Alemania y se fabricaron cuatro aparatos y creo que se está desgranando hoy día para los que realmente fueron los más exitosos había un aparato francés había un aparato sueco había un aparato americano y hay uno más que me falta y un ruso y se fueron instalando como prueba pero realmente se fue desarrollando la red poco a poco y hoy día ya hay un gran número de ellos pero además sí sirvió en sentido estricto como un desarrollo tecnológico porque no había instrumentos de ese tipo y tuvieron que ser desarrollados y probados en el campo entonces yo espero que con esto les haya yo podido dar una visión muy general sobre todo el fundamento técnico el fundamento científico del por qué se escogen este tipo de instrumentos y por qué se escogieron con ese tipo de distribución geográfica y termino diciendo lo que para mí fue siempre y sigue siendo un extraordinario aliciente que más allá de su valor humano el tratado de prohibición de pruebas nucleares y más allá de los problemas que hoy día tiene que son severos debido a que las condiciones han cambiado no estamos en la guerra fría y hay tres nuevos miembros al club de cinco nucleares más Israel que tiene una política de no confirmación pero que ciertamente tiene armas nucleares este sistema que es producto de este esfuerzo ha servido y seguirá sirviendo y debe de seguir sirviendo para fundamentar un desarrollo científico para otros fines que no sean necesariamente los fines de la discriminación nuclear pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación una pregunta rápido bueno pues ya con lo que nos comentó eran los retos que tenían en aquella época y actualmente que retos tienen te agradezco la pregunta porque lo omití paradójicamente debo decirte que por lo menos a mí en lo personal como director el reto al principio si fue sobre todo los desarrollos tecnológicos las pruebas y todo pero después ya no fue tanto la instalación a pesar de que eran lugares tan aislados y tan complejos como esto el reto fundamental fue el definir una serie de protocolos una serie de alineamientos para el mantenimiento de las estaciones y la actualización de las mismas parece paradójico pero les puedo decir que invertí mucho más tiempo en eso que hoy día espero lo hayas mostrado todo el cuarto de monitoreo que hay y con una serie de protocolos y una serie de criterios para mantenimiento para que operen al 98 o 99% y yo eso nos dimos cuenta de inmediato que instalar es muy fácil instalar es muy glamoroso y en algunos casos hay grandes inauguraciones y fiestas y todo pero el problema viene al día siguiente cuándo se tiene que mantener y cómo se va a mantener y qué piezas debemos de tener que son fundamentales y algo tuvimos varios de nosotros que aprender un poquito de la logística militar para hacer esto yo creo que hoy día es el reto fundamental que tiene FOREAN el mantenimiento y yo creo que es el reto fundamental que tiene además del político desde el punto de vista técnico el reto fundamental en mi opinión que tiene la organización es el que tiene FOREAN en las manos de mantenerlo vigente y de mantenerlo operando y los que están aquí del servicio sismológico saben de lo que hablo calibrado operando y con la confiabilidad adecuada ¿en la parte científica toda tienen algo? yo creo que hay muchos retos yo creo que toda hay muchos retos yo los invito a que vean por ejemplo en la próxima reunión de la AGU la American Geophysical Union hay otra sesión del grupo que se llama el grupo de infrasonido vean los resúmenes algunos tienen la fortuna de ir y están haciendo una enorme cantidad de investigación en muchos temas en sismología en sismología había una muy larga tradición como les decía yo y también pues francamente en aquella época el poner una estación de banda ancha y ofrecerle un país a una estación de banda ancha era la gran cosa hoy día hoy día pues francamente por ejemplo en lo que se llama la federación de estaciones digitales hay cerca de 400 estaciones en todo el mundo llegando en tiempo real entonces ahí el impacto del IMS no es tan grande como lo es en infrasonido en hidroacústica que ha visto varios la propagación de varios de los grandes tsunamis que hemos sufrido en los últimos años y la la parte de radionucleos particularmente gases nobles que no se conocían y hemos visto que hay emisiones muy grandes de gases nobles de plantas nucleares de fábricas de isótopos para usos médicos etcétera etcétera entonces yo creo que todavía hay muchísimo que explotar afortunadamente que no se conocían que no se conocían que no se conocían que no se conocían